Esto no tiene mucha ciencia No, es así, le voy a pasar el cuchillo Fuerte, pero con cuidado, por favor Ahí va, ahí va, ahí va Tendría que despegar, sí, ya despegó Ahí Espectacular No, 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 increíble ¿Pasás por abajo? Sí Como ya te aseguraste de que pasó todo, de que se soltó ¿Vos viste, te diste cuenta que esto no tiene cocción? Solamente el frío hizo que todo quede amalgamado Listo, té, café ¿Café? ¿Un cafecito con chocolate? Increíble Mirá Y cocina impecable, torta de papa y chocolate A ver ¿Chocopapa te gusta? Chocopapa No me aguanto, dale, dale Viene, viene, espacitito Espectacular ¿Te alcanza un ratito? Bueno, la premisa para que tenga éxito esta torta Es no decir que tiene papa, yo lo decís recién al final ¿Vos dices que eso puede afectar el online? Es una linda sorpresa, porque si no te estás buscando la papa, la papa y no la vas a encontrar A ver ¿No es el martís de chocolate? Sí, ¿viste la textura? No No, es espectacular Juan Está muy bien ¿Viste la textura que tiene? No, no se puede creer No, está bueno Para el próximo cumple, me la sé vos a mí No, obvio Yo, ya está Es facilísimo Y aparte, queda buenísima La base también, me encanta No se nota, queda como un nido No se nota que es la base Y este chocolate Está bueno, bueno, ¿no? Cuando sales a la calle estás en contacto con al menos 100 personas En el medio de transporte, en el trabajo, a la hora del almuerzo, en el supermercado. No lo puedes evitar, es tu vida, es tu rutina. Pero recuerda, el tapabocas es tan importante como tus zapatos. No salgas a la calle sin él, no te lo quites, póntelo bien. Usar tapabocas, mantener la distancia y lavarte las manos, son tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Estudia tu posgrado en la UDA. 46 especialidades médicas quirúrgicas, 69 especializaciones, 77 maestrías, 13 acreditadas en alta calidad, 30 doctorados, 12 acreditados en alta calidad, 272 grupos de investigación, 217 años de trayectoria académica. Inscríbete en www.udea.edu.co barra inclinada posgrados. Vigilado mi educación. Casi todo lo que irrita el interior de tu nariz inicia un estornudo. El polvo, la pimienta, el polen, la contaminación y eventos crónicos como virus o alergias. Aunque caras vemos, estornudos no sabemos. Y lo hacemos de muchas maneras. Pero a pesar de estas diferencias, nadie es capaz de hacerlo con los ojos abiertos. Existen diversas funciones que nuestro sistema nervioso ejerce de manera involuntaria o inconsciente para protegernos. Funciones tales como el hipo, toser, bostezar o el estornudo. Cuando algo irrita en el interior de tu nariz, una señal es enviada a una parte del cerebro que podemos llamar una central del estornudo, que involucra una serie de nervios y músculos que van a ejercer la complicada función del estornudo. Parte de los músculos que se contraen son los músculos de la cara, entre ellos los músculos de los párpados que nos protegen de la salida súbita de ese aire con 40 mil goticas que se están expandiendo a 150 kilómetros por hora. Si esas goticas llegaran a tocar, nuestros ojos nos producirían daños e infecciones. Un estornudo tiene tanta presión que detenerlo podría rompernos el tímpano o estallarnos los vasos sanguíneos de los ojos. Incluso podría crear pequeñas fisuras en tu cráneo. Entonces ya sabes, estornudar es un reflejo involuntario, así que lo mejor es dejarlo salir con la cara que nos tocó, incluso en nuestra primera cita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días muchachos. Atendiendo la solicitud de la Universidad de Medellín con el fin de afrontar el problema del virus que tenemos en la ciudad y en el mundo, vamos a reemplazar, vamos a reemplazar no, vamos a dictar la clase virtual. Es muy importante compañeros que tengan en cuenta que el documento que les envié hace aproximadamente un mes y los alumnos de la profesora Alejandra García que se los va a enviar hoy respectivamente deben de tener muy presente la lectura desde que empiezan los libros de contabilidad, es decir, la definición de lo que es libro diario, libro mayor y libro inventario balances. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es retomar lo que habíamos visto antes de parciales que eran los aumentos y disminuciones en las cuentas. Mis estudiantes no vieron números, creo que los de la profesora Alejandra sí vieron números, pero finalmente el objetivo es el mismo. Entonces lo que vamos a querer es hacer esos mismos aumentos y disminuciones, pero los vamos a trasladar al libro diario. Vamos a mirar la estructura del libro diario, cómo lo vamos a hacer y si nos alcanza el tiempo, alcanzamos a trasladar la información del libro diario al libro mayor. Voy a hacerles una pequeña introducción conceptual de lo que es el libro diario y lo que es el libro mayor. El libro diario es donde vamos a registrar todas las transacciones que realiza la empresa de manera cronológica, es decir, lo que realiza todos los días. Lo que yo les había dicho antes, no es normal que si yo facturo hoy, la factura aparezca en mayo. Entonces vamos a hacer las transacciones del día a día, eso es lo que significa el libro diario. Cuando nosotros vamos a elaborar el libro mayor, es un proceso de trasladar todos los movimientos del libro diario al libro mayor. Conceptualmente van a entender que el libro mayor es el libro que resume todas las transacciones del libro diario. Al final, saldamos las cuentas del libro mayor, obtenemos un saldo y con ese saldo elaboramos el libro inventario y balances. Vamos a tratar de llegar hasta el libro inventario y balances o por lo menos hacer el balance de prueba como para que nos quede estructurado hasta ahí. Entonces, posteriormente a sus correos, a sus correos no, a la plataforma, vamos a subir el ejercicio que vamos a realizar en este momento y lo otro es que la profesora Alejandra en el curso de ella va a habilitar una opción para la profesora Beatriz para que mis alumnos puedan interactuar conmigo en esa plataforma. Bueno, entonces, por el momento y es muy importante que antes de llevar a cabo el ejercicio, leamos la teoría y la parte conceptual que les digo que está en el documento. Vamos a hacer este ejercicio, la empresa se llama Areas Empresariales Limitada, es una empresa dedicada a prestar servicios de asesoría y vamos a realizar las transacciones del mes de abril del presente año. La primera transacción y la estructura, primero vamos a mirar la estructura del libro diario, vamos a hablar de una fecha, vamos a hablar de un código, muchachos, el código todavía no, el código lo vamos a trabajar cuando podamos volver de esta contingencia porque el manejo del plan de cuentas es más como es presencial, o sea, rico que sepan cómo se ubican, son números que ustedes no saben aprender de memoria, pero que sí por lo menos nos aprendamos a ubicar en él. Vamos a hablar de una descripción. Vamos a hablar de una columna débito y vamos a hablar de una columna crédito. Recuerden cuando vimos partida doble que decíamos que la columna, que cada que hacíamos un registro contable teníamos que observar que la columna del débito fuera igual a la columna del crédito. Vuelvo y les hago énfasis en el tema porque si llegamos al estado de situación financiera sin haber tenido presente esto y sin que las transacciones nos den la partida doble, muchachos, nunca nos va a cuadrar el ejercicio. Listo. Entonces vamos a hablar de abril primero. Primero, ¿qué pasa en abril primero? Como esta es una empresa que apenas va a empezar, los socios aportan 70 millones de pesos. Así, 6 millones 500 en un equipo de oficina, 5 millones en un equipo de cómputo, 43 millones 500 en una camioneta y un efectivo por 15 millones. Entonces, lo mismo que hacíamos con aumentos y disminuciones sin valores cuando decíamos aporto a un computador, ya le vamos a poner numeritos y lo vamos a clasificar acá. ¿Qué nombre le vamos a poner a la cuenta? El nombre que aparece ahí. ¿Por qué? Porque no nos sabemos el nombre que aparece en el plan único de cuentas. Entonces, tenemos un equipo de oficina. Mis alumnos saben que yo escribo muy feo. Recordemos que un equipo de oficina es un activo y que los activos son de naturaleza débito. Que tenemos un equipo de cómputo por 5 millones de pesos que aportaron una camioneta por 43 millones 500 y un efectivo, manejémoslo como efectivo para que nos vamos involucrando en el nombre de las normas internacionales y no manejemos caja ni banco, sino que lo manejemos como efectivo, 15 millones. Todo esto, ¿quién lo aportó? Los socios. ¿Qué es lo primero que tengo que revisar? Y recuerden que lo vimos desde las primeras clases. ¿Es una empresa de personas o es una empresa de capital? En este caso es una empresa limitada. Entonces, vamos a llamarla aporte social. 70 millones de pesos. Lo que les decía al inicio del ejercicio, verifiquemos que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. Si no nos da, nos tenemos que devolver. A mirar dónde pusimos algún valor que no era. Abril 2. Se paga el arriendo de la oficina por valor de un millón y medio. Cuando vamos a mirar los gastos, creo que en algunas oportunidades les hablé que los gastos que estaban directamente relacionados con el objeto social de la empresa se llamaban gastos operacionales y que aquellos gastos que no estaban relacionados con el objeto social de la empresa se llamaban gastos no operacionales. En este caso, para nosotros poder trabajar, tenemos que pagar un arriendo. Entonces, vamos a decir que esto se llama un gasto operacional arriendo por valor de un millón y medio. Nos preguntamos, ¿lo pagaron o no lo pagaron? Se paga. Entonces, cuando se paga, como hemos manejado la cuenta efectivo, lo vamos a sacar del efectivo. Abril 4. La empresa recibe un préstamo bancario por 7 millones de pesos. Recuerden que cuando asumimos una obligación es que estamos asumiendo un pasivo. Entonces, recibimos del banco 7 millones de pesos, entonces lo vamos a llevar contra el efectivo, porque tengo que llevar la plata, lo que ustedes siempre me han escuchado, al bolsillo por 7 millones de pesos. Y voy a crear un pasivo que se llama una obligación financiera, por 7 millones de pesos. En este mismo día nos dice que el banco, por el hecho de prestarme esa plata a mí, me cobra un porcentaje por una comisión. En este mismo día nos dice que el banco se llama un porcentaje por 7 millones de pesos.